Me gusta creer que sientes el quererme igual que yo a ti Rompe todo el silencio y la calma que está dentro de mí Quisiera poder decirte muchas cosas para hacerte sonreír Tu carita de coqueta e inocente el amor me hace sentir Déjate querer solo quiero un siglo contigo Y en los inviernos pretender ser tu abrigo Y voy a buscar como ser más que tu amigo Y que estés siempre conmigo Déjate querer yo te quiero con el alma Tu bella sonrisa me ha robado la calma Déjate querer tú has secuestrado mis sueños Quiero recuperarlo y de tus besos ser el dueño Déjate querer quiero tus labios morder Tú la dueña de mi ser Y te traes serenata, saldo, truquillo y su nueve suelta Déjate querer solo quiero un siglo contigo Y en los inviernos pretender ser tu abrigo Y voy a buscar como ser más que tu amigo Y que estés siempre conmigo Déjate querer yo te quiero con el alma Tu bella sonrisa me ha robado la calma Déjate querer tú has secuestrado mis sueños Quiero recuperarlo y de tus besos ser el dueño Déjate querer quiero tus labios morder Tú la dueña de mi ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.